En realidad me llamó un poco la atención de la manera que se dio esta situación en concreto, que fue bastante característica, pero hago un llamado a la consulta de qué está pasando con el nombre nuestro. Porque si bien la finalidad de la gente, pienso yo, cuando utilizan el nombre de alma animal, siempre es para el bien del animalito, pero a veces trae consecuencias, como lo que pasó la semana pasada con este muchacho que perdió su perrito y una señora que lo encontró se dijo ser del grupo de voluntarios alma animal y el perrito terminó en Santiago del Oster en manos de unos turistas. Y ustedes sin saber absolutamente nada. Nosotros sabíamos de la existencia de ese perrito porque esta persona se contactó a la noche diciendo que había encontrado el Beagle. Yo lo veo a la mañana siguiente al mensaje, le consulto si ya había dado con su familia y me pone, sí, muchas gracias. Entonces yo me quedo tranquila. A la tarde siguiente un muchacho se contacta conmigo, que es el dueño real, y me dice, estoy buscando a mi perro desde ayer. Y le digo, pero yo lo vi, o sea, me avisó una señora a la noche y me dijo que ya está con su familia. Y ahí entró toda la búsqueda, toda la... Este fue el hecho clave para descubrir dónde está. Toda la movida que se hizo. Alma Animal estuvo participando y colaborando con este chico, pero nunca Alma Animal le entregó el perro porque nunca llegó a manos nuestras. Entonces yo lo que pido a la gente, a los ciudadanos, les agradecemos un montón, que a veces utilizan el nombre como una forma de protección para con el animal, pero siempre y cuando sea con los hechos bien hechos, vamos a decir, porque puede traer consecuencias de esta magnitud y nos hace, nos mancha un poquito la imagen. A nosotros nos costó mucho y nos cuesta remarlas, somos voluntarios, trabajamos todo el día 24-7, los 365 días del año, y hay una imagen que representar, ¿no es cierto? Y para nosotros incluso, sobre todo, es la presencia y las formas. Entonces, ante esto, yo tengo que hacer un parate y consultar qué sucede, porque, bueno, no nos gusta que pase esto. Alma Animal se conforma por cinco personas oficiales, que somos cinco mujeres, que cualquiera puede consultar. Está mi teléfono publicado absolutamente en todos lados, así que la gente cuando tenga duda se puede comunicar conmigo. Y esto es fundamental, ¿no? Ante la duda llamarle a una de ustedes. Claro, si alguien está sospechando de una actitud, que, vuelvo a decir, no creo que sea con una mala intención, ¿sí? Porque no es la primera vez, como te digo, vinieron de Alma Animal, me dijeron tal cosa, vino una mujer diciendo que era de Alma Animal y me trató así. Puede pasar que no es así, entonces. Entonces, pueden llamarme, pueden consultar y decir, un momentito, bueno, déjame tu teléfono, quién sos, pedir los datos, y después corroboramos. Si va a ser por el bien de un animal, lo avalo, pero siempre con responsabilidad, ¿no? Bien, bueno, y me decías que no es la primera vez que pasa, ¿no? Otra oportunidad se ha dado. Miles de veces, pero sobre todo sobre situaciones conflictivas. Entonces, me preocupa, porque nosotros somos muy ordenados, somos muy prolijos ante situaciones verdaderas de maltrato. Vamos a las comisarías, se hacen las denuncias correspondientes, y si hay una situación, se habla bien como corresponde, de palabra, que para mí la herramienta más importante que tenemos es la comunicación. Entonces, cada vez que una persona necesita hacer algo con un animal, puede contactarse con nosotros y le decimos cuáles son los pasos a hacer. No se hagan pasar por un grupo, porque a veces esto no es necesario, además trae consecuencias peligrosas. Gracias. Gracias.